¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a compartir informes de precios aquí en Canal Ganadero y en este caso nos vamos a la subasta integral premium de Carlos J. Lancer, allí en el sureste de Córdoba, en Coronel Moldes. Subasta 102 en su número que vendió 3.802 cabezas, 2.053 de gordos, 1.749 de invernada y comenzamos ahora a compartirle todo lo que tiene que ver con los precios. Comenzamos con los gordos 2.053, como les decíamos, en el caso de los terneros y las terneras bien livianitas de hasta 350 kilos se pagaron entre 1.950 y 2.260. Luego salieron a la venta los novillos de 3.50 a 4.00 se pagaron 1.810 a 2.080 y los de 4.00 a 4.40, 1.760 a 2.150. Por último, el novillo pesado de más de 4.50 se pagó entre 1.800 y 2.080 pesos, como usted verá, muy buen precio para lo que está traccionando la exportación. En el caso de las vaquillonas, desde las más livianitas que se pagaron 2.140 hasta las más pesadas 1.630. También hubo algo de novillo holando, 1.520 a 1.920 pesos. Los toros, 1.560 a 1.780, buena época en la que empiezan a salir algunos toros de los campos y se está pagando bien. La vaca gorda, 1.450 a 1.750. La manufactura de 1.300 a 1.590 y la conserva de 1.130 a 1.450. Luego llegó el momento de la invernada, 1.749 cabezas se vendieron. Vamos a comenzar con los terneros mestizos de hasta 200 kilos, 2.700 a 2.720. Los mestizos más pesados, de más de 2.50, 2.550 a 2.750. Los terneros holando de 1.920 a 2.420. La ternera mestiza, hubo solo un máximo de 2.480. Las livianitas, las de 200 y las de 2.50 se pagaron entre 2.320 y 2.620. Hubo también algunos lotes de terneros y terneras combinadas, de hasta 200 kilos. Se pagaron 2.480 a 2.500 y los terneros y terneras más pesados, de más de 250 kilos, de 2.400 a 2.720. Esto es todo lo que sucedió en la subasta integral premium número 102 en Carlos J. Lancer. En solo dos horas se había vendido todo. La información, como siempre, aquí en Canal Ganader. ¡Suscríbete al canal!